una estrella de hollywood llegó a la isla dominicana para filmar su nuevo éxito pero antes tendrá que sobrevivir a su propio naufragio secuestro y catastrópico final william liriano johnny sky y la ex miss florida brie gabriel catastrópico estreno domingo 7 11 pm este 8 pacífico por cine latino y